¿Alguien, compañeros? Bueno, compañeros, el escrito que le pasé es con respecto a la constitución del campo nacional y popular en América Latina. En el caso específico de Argentina, tenemos en cuenta que ese campo nacional y popular se expresa a través del peronismo. El peronismo surge como respuesta a golpes militares, golpes fascistas que se inician en la década del año 30 en la Argentina, el famoso golpe del general Uriburgo en contra del gobierno democrático de Hipólito y Ligoche. A partir de ahí vinieron gobiernos con clara tendencia fascista, represiones brutales a obreros en huelga, como por ejemplo la Patagonia Trágica, donde el general, el trífeno que célebre, el general Varela y los militares, prácticamente fusilaban en masa a los obreros, que en aquel entonces respondían a tendencias anarquistas y tendencias también de izquierda, incluidos por la Revolución Rusa. Tendamos en cuenta que la inmigración de Argentina en esos años es claramente de holacos, italianos, españoles, que venían influenciados por la Revolución Rusa. En nombre de una Argentina patriota, se funda la Lugia Patriótica, que son un grupo de matones fascistas que salen a las calles a matar a todos los obreros diciendo que ningún extranjero va a venir a imponer las ideas a nuestro país. En respuesta a eso, en el año 1943 se produce otro intento de golpe de Estado, comandado por el general Farré, que tenía al entonces coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Lo que pasa es que Perón se le fue un poquito de las manos al general Farré, con una serie de manuales y de doctrinas que iba totalmente en favor de los obreros y de los peones. Así se declara el estatuto al peón, en el año 1943, los cuales eran brutalmente explotados y reprimidos en los campos agrícolos ganaderos de la entonces oligarquía atrapateniente. Esto trae como consecuencia que Perón, al no obedecer al general Hato, vaya preso y bueno, ahí sale una historia que creo que está seguida por todos conocidas, que se conoce como el 17 de octubre de 1945, que es una salida espontánea de las masas a la calle, más bien, más exactamente, a la histórica Plaza de Mayo, que es la salida de obreros, o la salida, lo que Borges equivocaba y erróneamente, reconocido por el propio Borges poco antes de morir, que se llamó el alivión zoológico. Era la salida de las masas a la calle pidiendo por la libertad del general Perón. Este proceso, esta movilización que marca un hecho histórico, que hoy se conoce como el Día de la Lealtad, de la Lealtad, y se celebra todos los 17 de octubre en Argentina, es comatado por la entonces nueva esposa del general Perón, la señora Eva Duarte, más conocida popularmente como Evita. Evita, de alguna manera, pasa a ser artífice fundamental del peronismo y el régimen se ve obligado a una convocatoria de elecciones donde la Unión Democrática, opositora a Perón, era avalada por la embajada de Estados Unidos, conocida a través de su embajador, el señor Bralden. Entonces la consigna era Bralden o Perón, que más tarde se convierte en liberación o dependencia. Ese movimiento del peronismo apagulla en las elecciones del 46 y jamás en la historia argentina, estamos hablando de 1946, fines de la Segunda Guerra Mundial, jamás en la historia argentina se había visto lo que se había en aquel entonces. Se habían fundado como nunca hospitales, policlínicos, escuelas, la educación se hizo laica gratuita y se dio, entre otras cosas, el voto femenino. Las mujeres no votaban. Esta fue una propuesta de Evita que permitió que en el año 51, además de todas las reformas implementadas por el peronismo, Perón se reedigiera. De alguna manera, básicamente, en esa época tengamos en cuenta que los pactos sociales entre lo que era la burguesía y los trabajadores se establecían a través de la CG, Confederación General Económica, y la CGT, Confederación General del Trabajo, que era el sindicalismo duro, que de alguna manera era el aparato, como vamos a ver un poquito después, en el cual se valió siempre el peronismo. Ese aparato sindical le permite a Perón y Evita movilizar grandes cantidades de obreros y grandes cantidades de gente que venía del interior del país, chucumanos, formoseños, chaco, del norte explotado, y también santafesinos y cordobeses venían a la capital porque se produce un proceso de industrialización en Argentina que no es ajeno a otros países. Recordemos que en esa época también el más llamado populismo, por académicos e intelectuales que todavía hoy insisten en ese término de una manera bastante despectiva, también se da en México a través del general Lázaro Cárdenas, en la época 34-40, y también se da a través de Petulio Vargas en el Brasil. No más que México también se va un poquito más lejos, porque además de la nacionalización petrolera, ya tenemos reforma agraria, cosa que se intenta dar a través del régimen de Petulio Vargas en Brasil. En el caso de Argentina, lo que se da es un nuevo estatus al trabajador, donde el trabajador por primera vez reconoce lo que es el aguinaldo, las primas vacacionales, los sueldos de acuerdo a las horas trabajadas, con un régimen que establecía que no se podía trabajar más de 40 horas semanales. Esto no existía, no solamente en Buenos Aires, no existía en el campo, donde los obreros, de alguna manera, los campesinos, eran sujetos al régimen feudal, famoso régimen de la defensa y del padre del patrón, que sirve para consumir en su propia cantina o en su propio casero. Este régimen va a quedar en la memoria de los argentinos, no solamente porque fue el que más benefició a obreros y trabajadores, sino que fue el que más benefició al país. Argentina estaba entre las principales economías del mundo, estaba tal vez entre las primeras 15 o 20 economías del mundo, más allá de que sí fue favorecida como granero del mundo, por, digamos, exportar alimentos, a una Europa hambrienta que terminaba la Segunda Guerra Mundial y cuyo contexto histórico y de guerra favorecía a la Argentina. También hay algunas leyendas que hablan de que los nazis se fueron después de la Segunda Guerra Refugiada en la Argentina, más exactamente a la región de Baridocho y Bolsón, favorecidos por Perón, porque el oro que le habían estropiado a los judíos, principalmente de Alemania, se le había otorgado a Perón. Estos son algunos mitos urranos que no entran a caso, pero que son fáciles de desmitificar. Elita muere en 1951 víctima de un cáncer y víctima también de una presión, yo diría, psicológica y social como nunca ha habido. La reacción de la unigarquía, más conocida como gorilas, porque además de reaccionar ellos se oponían a todo tipo de cambio, fue tan brutal que el cáncer de Vita hace que la unigarquía empiece a panfletear y a inundar las principales calles de Buenos Aires, sobre todo en las zonas residenciales, con la leyenda que viva el cáncer. La leyenda de Vita, creo que sería para otro capítulo, pero evidentemente fue una influencia directa sobre el cáncer de Perón. Tal es así que podemos hacer un antes y un después de 1952, el 26 de julio, fecha de su muerte, porque Perón ya no fue el mismo. Perón sirvió con su segundo periodo electoral, pero claudicó ante algunas presiones de la unigarquía terrateniente, la cual se vio sumamente agredida porque se la había implementado por primera vez en la Argentina. Recordemos que antes estaba la influencia de Gran Bretaña, sobre todo lo que tenía que ver textiles y ganados argentinos, y ahora había un cambio de imperio, era el cambio de Gran Bretaña a Estados Unidos. Entonces se vio tan influenciado que tuvo que claudicar y el estatuto de Perón ya no se hizo respetar, en los campos algodoneros, en los campos textiles, incluso agrícola ganadera, la Argentina era esencialmente agrícola ganadera en esa época, se empezó a claudicar también en tratados internacionales. La Iglesia se metió muy fuerte con Perón y provocó un golpe de Estado que el 16 de junio de 1955 hay una intentora a través de generales que bombardean directamente la histórica Plaza de Mayo con una multitud ante la cual Perón estaba hablando. A sangre fría fueron muertos muchos ciudadanos y era el agrucio del golpe que se dio definitivamente el 16 de septiembre del mismo año. El peronismo queda como un fenómeno de masa, como un fenómeno social que el pueblo argentino va a intentar recuperar, pero que va a ser totalmente reprimido. Como en una entrevista que le hice hace poco a la embajadora argentina en nuestro país, la licenciada Patricia Bacanar Baja, ella me decía que no podemos hablar de izquierda en la Argentina, porque la izquierda de alguna manera no solo siempre fue etiquista y fueron dueños, digamos, de bancos y de grandes industrias, sino que la izquierda cumplió un papel glorioso. La izquierda aplaudió ese golpe mal llamado, entre comillas, revolución libertadora. El golpe del 55 significó un grave retroceso, así como decíamos que Argentina estaba entre las primeras economías del mundo y se perfilaba con la Argentina potencia, favorecida, es cierto, por la Segunda Guerra, favorecida por el papel agroexportador. Empezamos con un franco periodo de retroceso que vuelve a la época del 30, vuelve además de sacarle a los exportadores todo tipo de impuestos y darle todas las preventas, los exportadores en la brigantía tan manteniente del país. Argentina vuelve a puestos casi 30 o casi 40, y más bajo después de la economía mundial, cuando estaba la luna de Canadá y Australia en esa época. Se cierran las unidades básicas peronistas, se cierran los libros que tengan que hablar de Perón y se prohíbe la palabra Perón. Hablar de Perón era ir prácticamente preso y si se veía algún libro que tuviera que ver con la historia de Vita o con los chicos de la primaria o de la secundaria que mencionan a Perón o Vita, esto les traía problemas directos a sus padres. Volvemos a la época del fraude, volvemos a las intentonas golpistas, el segundo partido del país, la Unión Cívica Radical, dan elecciones con el periodismo siempre transcurrido. En el año 58, a través de Arturo Frondizi, en el año 62, a través de Arturo Iría, gobiernos interrumpidos por golpes militares. En el caso de Arturo Iría, perdón, en el año 64, este es un gobierno interrumpido en 1966 por el nuevo dictador de turno, Juan Carlos Zonganía, que se pasea en una carroza del siglo pasado, en la sociedad rural argentina, recinto fundamental de la oligarquía tan valiente. Ahí es donde todos los años se ponen el ganado bovino, el ganado bovino, y el juego de las oligarquías era siempre en ese recinto. Yolía, Juan Carlos Zonganía, promete 20 años de dictadura, 20 años de gobierno, y por supuesto, 20 años sin peronismo. O sea, el peronismo sigue prohibiendo. Las fantasías y las ilusiones de Zonganía eran frustradas por las organizaciones obreras, sobre todo en la provincia de Córdoba, el Santa Fe, donde Argentina producía autos, su única industria causaista en la Argentina, que más tarde intentaría exportar a otros países, entre ellos a Cuba. Y ahí se da un fenómeno espontáneo, una salida de obreros y estudiantes juntos, que se conoce como el cordobazo, obreros de Citrax y Tram, agrupados en los sindicatos de trabajadores de la industria mecánica, que termina prácticamente con el mandato de la organización. En el arato, los dictadores se dan cuenta que no tienen mucho de dónde negociar y a través de algunos partidos civiles cómplices con ellos, generan el GAN, Gran Acuerdo Nacional, que establece la restitución a la civilidad con las organizaciones civiles y los partidos políticos. Bueno, pero ¿qué pasa con el peronismo? Presión mayoritaria. Tengamos en cuenta que también en el cordobazo surgen organizaciones armadas. Había fracos tiradores, había compañeros apostados en árboles, con armas, porque evidentemente la revolución era brutal y ya no se podía contestar con consignas o con libros. Y una clase urbana muy incipiente, hija, de alguna manera, de aquellos que en el 45, detestaban a Perón porque el país se había crispado y de alguna manera se había polarizado obreros, peronistas, estudiantes no peronistas, reaccionarios a uno, de ultra izquierda a otros. Pero digamos que se había logrado una confusión de obreros y de grandes que no se había visto antes. Esto da origen a las organizaciones armadas, las organizaciones guerrilleras, sobre todo a través de ERP y Montoneros. ERP, de origen trotskista, más tarde se desprende de su fracción trotskista y se convierte en un partido marxista-letinista a través del brazo orgánico del ERP, del ejército, que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, comandado por el compañero Mario Roberto Sastucho. Y Montoneros y FARP, que provienen de la raíz amplia peronista, pero es un peronismo, en el caso de FARP, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que tiene compañeros de tendencia marxista. Entonces la discusión es, bueno, eres marxista porque eres peronista. Entonces la teoría era el entrismo, desde adentro creemos que tenemos que hacer la revolución y que tenemos que ir hacia lo que en aquel entonces Perón, en el exilio de Madrid, más exactamente, llamaba socialismo nacional. Entonces la consigna en las calles era socialismo nacional, como lo tiene el general. Esta es una apreciación personal. Yo creo que Montoneros fue la gatilla urbana más importante que en Buenamérica Latina. La fuerza de Montoneros a la hora de movilización no solo llenaba Plaza de Mayo y 10 cuadras a la redonda, sino que era impresionante el caudal de jóvenes estudiantes y de escuelas secundarias, chicos de 15, 16 años, a través de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, que ya había fundado Evita durante los años 50, se incorporaban al peronismo, pero se incorporaban al peronismo combativo, al peronismo montonero. Recordemos que el aparato sindical no era montonero y el aparato sindical siempre fue el aparato del peronismo. Total, que esto obliga a la dictadura a provocar elecciones con el partido peronista, ahora denominado partido justicialista. Había algunas especulaciones si iba a ganar Perón. Esas especulaciones se borraron con un caudal de aproximadamente 57-58% del electorado contando la fórcula Cámpora Solano-Nigma. Cámpora era una especie de prestadombre de Perón hasta que Perón volviera a la argentina. Lo que hizo Cámpora fue facilitar las leyes efectos que Perón regresara. Bueno, Cámpora murió exiliado después aquí en México el doctor Héctor Fulta Cámpora y facilitó la vuelta de Perón. Acá la vuelta de Perón empiezan a haber sucesos trágicos en la argentina otra vez ese aparato sindical del que aludíamos antes es de alguna manera la fuerza de choque de los sectores de la derecha que crean las siniestras AAA la alianza anticomunista argentina argentina que termina diciendo la teoría de los dos demonios si hay guerrilla a la izquierda Fabi Montonero fiel ¿por qué no va a haber guerrilla a la derecha? La guerrilla a la derecha ni era guerrilla ni era derecha eran una manga de mercenarios que estaban al servicio del tristemente célebre José López Rela que era el ministro del Ministerio Social y esto también lo digo a título personal que con anuencia y aval de Perón creó la AAA se genera una guerra entre izquierda y derecha se produce un exilio de una buena parte de los argentinos y bueno en medio de esa vacaola muere Perón su segunda esposa Isabel Martínez de Perón se convierte en aquel entonces la vicepresidenta se convierte en presidenta y bueno presidenta entre comillas porque no controlaba nada no generaba nada y prácticamente dictaba a los designios del ministro del bienestar social José López Rela creador de la AAA para combatir a los sectores combatientes a la guerra y ahí es donde surge la noche más asiaga que como menos se recuerda en la Argentina es el golpe de estado de 1976 el 24 de marzo que comanda la junta militar del general Jorge Villena pero este es un golpe de estado diferente este no es un golpe de estado como los anteriores que intervenía a las empresas intervenía a los sindicatos intervenía al parlamento dejando afuera los partidos políticos acá hay un plan premeditado y maquiavélico en alianza por supuesto con el imperio con el departamento de estado como en ese entonces el Bikin sin que yo creo que era Dixi entonces será el golpe de estado que nosotros discutíamos en el año 74 o 75 si iba a venir el golpe de estado o no y bueno uno tenía en esa época 21 años y era demasiado iluso en total y un compañero grande compañero de esa época de unos 45 años nos decía acá hay un plan antiavélico premeditado para eliminar a 40 o 50 mil ángeles los que estábamos escuchando dijimos que este tipo está loco o sea como en mi país un país tan 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 bueno sobre todo los que veníamos de la clase media que eran más ilusos todavía no puede pasar esto esto es una barbaridad no ocurrió ocurrió y ocurrió tanto que hoy los genocidas que están presos diciendo en el momento que se les dicta la sentencia dicen no nos equivocamos en lugar de desaparecer a 30 mil que digamos para no matamos a todos entonces como dijo hoy este era tardó esta mañana la madura de la clase de mayo o sea no son viejos vagas o viejos chotos como le decimos nosotros son criminales de guerra dignamente juzgados total que viene un golpe y efectivamente 30 mil desaparecidos un millón de exiliados el desmantelamiento total del aparato productivo de la Argentina sindicatos intervenidos por supuesto pero la dictadura también pensaba como anteriormente pensaba Franía que podía gobernar mediante el terror el terrorismo de estado más brutal que se haya aceptado en mi país durante 30 años ese era el proyecto apoyado por sus cuentos por civiles por la oligarquía terrateniente todavía que después se convierte en una oligarquía industrial y también hay un sector financiero especulativo y bueno recordemos que en ese entonces Argentina padece entre otras cosas el campeonato mundial de fútbol digo padece porque éramos pocos los que estábamos en México y que no queríamos que Argentina saliera a cambio del mundo porque desgraciadamente la depresura y la pasión con la que se vive el fútbol en mi país hace que las cosas se confundan con muchísima rapidez y el fútbol fue un instrumento que utilizaron los militares al punto tal que el mayor auge de la dictadura militar fue en el mundial del 78 Argentina campeona del mundo y los dictadores ahí celebrando con los jugadores creyendo que tenían para 20 y 30 años más no fue así afortunadamente en 1981 los organismos de solidaridad internacional hacen caso a lo que se denominaba las locas de Plaza de Mayo porque los relatores de fútbol y los organismos oficiales hablaban de esas viejas locas que están en la plaza y que no sea que se juntan con un panilo blanco eran las madres hoy abuelas de Plaza de Mayo que bajo la consigna con vida se lo llevaron con vida lo queremos salían a recorrer la pirámide de la Plaza de Mayo y aunque eran brutalmente reprimidas y hasta fueron desaparecidas sobre todo su fundadora a Susana Villaflor siguieron en la lucha siguieron en la lucha y acudieron a organismos internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inclusive creo que era Carter que manda por esos años a Patricia De Nian una emisaria de Derechos Humanos a investigar que está pasando en la Argentina de alguna manera se rompen se rompen si a eso le sumamos que los obreros despedidos desempleados y los que estaban trabajando estaban totalmente en inconforte con los regímenes que se le implantaban ya la presión empezaba a ser fuerte entonces la Junta Militar Argentina a efecto de perpetuarse no tiene mejor idea que atacar a las Islas Malvinas que de